¡Suscríbete al canal! 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 yendo asfixiado, que ahora no voy asfixiado lo suficiente para ir así y luego cuando coges el aire, yo empiezo cogiéndolo por la nariz y justo en el último momento que estoy cogiendo la inhalación que la estoy cavando, cojo un poco por la boca hago así hago ¿sabes? como cojo nariz y un pelín por la boca al final, y suelto siempre por la boca pero, cojo casi todo por la nariz, pero en el último momento, digamos que cuando he llenado un poco cojo por la boca ya, un poquitín pero casi ni se nota, si me tapo la boca casi ni lo noto pero algo cojo bueno seguimos con la serie la séptima tiene unos 70 metros positivos cada una y unos 800 metros de distancia ¿ves aquí? doy más pasos por cada respiración de lo que he dicho porque no voy al límite cuando voy al límite voy así como he dicho antes ahora estoy exagerando puedo respirar un poco más despacio aquí hay buena luz y ahora voy a desfasar totalmente llevo la respiración por un lado y los pies por otro sin nada que ver y ahora voy a sincronizarme ¿ves? ahora voy otra vez sincronizado eso cada uno que vaya como quiera yo por contar algo que pueda serle útil a alguien vale estamos acabando la séptima y ahora ya me queda la bajada por el coche la tengo abajo entonces empiezo subiendo acabo bajando una hora cuatro minutos y aquí hacemos la séptima de subida falta la bajada para completarla ¿ves? llegamos aquí nivelamos un momento que el GPS coja barómetro llevamos diez kilómetros justos no, diez ochocientos la vista la tengo tocada no vas para abajo a ver que esté grabando que si no voy a intentar que no se mueva mucho la cámara porque la bajada es rápida voy a intentar que no se mueva mucho pero además de制定a ocurre con alguien nunca se mueva así 路 además de todavía me ¡Suscríbete! 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 hostia, no se iba a ver bueno, lo vi diciendo mira, algo así una hora siete vale no, pero aquí no hay que buscar la otra pantalla, esta es la de hay que volver a espera, que me estás tirando, ¿sabes? venga, sesiones mis sesiones vamos a ir a lo seguro pero vamos a parar que tenía en marcha la música, esto no me entero de nada vale, mira, sesión libre 11,6 kilómetros es esta 11,6 kilómetros, no sé si llega a ver pero es eso, vale entonces, vamos a ver la cogemos, sesión una hora siete cuarenta y tres 11,6 kilómetros media diez coma tres kilómetros a ver se ve 10,3 que no sé si se va a ver así ahora voy a encenderla para que se ve mejor a ver si se ve 10,3 vale máxima 24, eh, le hemos metido nuevamente no la aprieto tanto pero al grabar vídeo digo ah, vamos a grabar lo que quede chulo a 2,25 no está mal 2,25 kilómetros vale seguimos eh, 1313 kilocalorías 455 gramos bajaos de peso 453 positivos no sé si se va a ver pero bueno ya, ya lo sabéis que os lo digo y ya está 453 positivos y negativos creo que eran 436 negativos ha variado algo y y ya está no hay mucho más y ya está no hay nada más que decir pues ya está hostia, es que los números pequeñitos y menos cuando viene reventado de correr la vista vas cegato, perdió bueno pues ya está madre mía que sudaba ahora ya en el coche ahora ya pongo el aire y ya me refresco pues venga quedaba muy bien espero que lo de respirar haya sido interesante espero que al menos lo de respirar haya sido interesante no sé que cada uno coja sus conclusiones estoy dejando todo de sudor menos mal que ya me he puesto esta camiseta quedaba bien por eso porque cuando llego aquí te he sudado no veas una aventura pues venga no me detengo más quedaba muy bien a todos hemos gastado un bote de 500 de isotónica ya está y un orejón uno al arrancar y otro al acabar o sea otro a las 3 a las 3 series un orejón y al empezar un orejón dos orejones me parece que ha sido eso ya está venga hasta luego quedaba muy bien ah y si os gustan estas tonterías de vídeo estas bueno estos repasos digamos de los entrenos que va uno haciendo compartilo en el facebook que mucha gente le puede interesar y a mi me va muy bien porque se da más a conocer el canal venga adeú que va muy bien y a mi me va muy bien